Ese es el lugar donde la verdad Es un abrazo, eco, un disfraz Imagina ser un viejo rehén Un lienzo olvidado en la pared Y no, no queréis, no lo veis Arde, arde, que arda bien El cuento del esclavo y su rey Arde, arde, que vuelva a ver Quien pierde la memoria por placer No vas a caer, soy hija también No hay raza en el pecho ni en la piel Callada por nacer, historia de Babel Soy la vergüenza de su tiro a su clave Y no, no queréis, no lo veis Arde, arde, que arda bien El cuento del esclavo y su rey Arde, arde, que vuelva a arder Quien pierde la memoria por placer Y no hay hogar Y no hay hogar, si no Si no hay calma, no hay hogar, si no Y no, no hay hogar, no hay hogar, no hay hogar en la pared